¿Qué hay que hacer? Cuidarlos, enseñar los trucos, convivir, compartir. ¿Para qué hay que aprender a cuidar un perro? Para que aprendas a cuidar de ti mismo. Quiero sentir como baja, como apreta, como apreto, como respira, como respiro. Y me la voy a traer así y ponerme la aquí, así. Y así. ¿Dónde está? ¿Quién buscas? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? Estás embarassada de 7 meses, joder. Estic aquí, estic preocupada, ya sentí la ginecóloga, has de descansar. Necesito que paris. No puc. ¿Y te acabas de mudar? Eh, no, bueno, estoy en un piso que me ha dejado en conocimiento si es ahora. ¿De vacaciones? Eh... No, no sé. No sé muy bien qué esté haciendo, la verdad. ¿Tú te has quedado al final o...? Sí, 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 al final me he quedado en Madrid, sí. ¿Estás bien? Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer. No, no, sin no, sin no, sin no, sin no. ¡No, sin no, sin no, sin no, sin no! No, sin 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 no, sin... ocurrió durante la guerra. Los vencedores obligaron a los vencidos a enterrar a sus compañeros en grandes agujeros.